¡Suscríbete! La forma más efectiva de aliviar una gripa de la influencia tipo A es eliminando al virus. Este es XM3PR. 1. Combate al virus de la gripa de la influencia tipo A. Y 2. Alivia los síntomas 50% más rápido. Es la fórmula aliviar con el mayor poder analgésico. Soy el doctor Mario García. Como experto te recomiendo XM3PR. La verdad que me gusta que me gusta. Es la máxima prefea que reconoce igualmente a las mexicanas y mexicanos. En este tiempo se ha hecho el ministerio de la Unión Europea y también con el servidor de nuestra patria, que es la humanidad que el Senado de la República coloca a la liderazgo. ¡Suscríbete! 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 No, no, pero el primo de mi amigo dice que tal como sea. No, no, pero el primo de mi amigo dice que tal como sea. No, no, pero el primo de mi amigo dice que tal como sea. ¿Tienes el amor de mi amigo? No, pero el primo de mi amigo dice que tal como sea. Ah, el Nixon es un recorrido. No, no, es para ir. No, 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 no. Las vetas masticables que anillan las marchas hemordiales es la primera toma. El Nixon es siempre y la sube. No, 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 no. ¿Rechazarías a tu tía después de que te cuidó porque tu mamá se fue a vivir a otra ciudad? No, pues me lo prometió, entonces se cargó bien, entonces no me parece que alguien me lo recorrido. No, no la rechazaría. Me lo recorrido, me lo recorrido por haber hecho esa labor. No, pues porque al fin de verdad se dice que no era. No, 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 no. Bueno, pues el de todo se me cuidó toda la vida, ni siquiera como mi madre no lo recorrido. Pues sí, es lo que pensaría cualquier persona normal. O sea, cualquier persona que sepamos, estamos conscientes de que la obligación de cuidarme, de protegerme, de criarme, de educarme, de darme educación, de darme comida, sustento, lo que sea, es de mis padres. No precisamente de mi tío o no, o mi tía, pero pareciera como que estas tres jovencitas, bueno, es cierto que así, que es la del medio o del visionario. Esa creo que es la más madura. Madura, no lo entiende, no lo entiende mi hermana. Y yo la verdad, por eso ya no sé cómo se funciona esta situación, dos horas. Eso se suplico, porque yo no me lo entiendo. Yo no me lo entiendo, yo no me lo entiendo. Ya ellos pueden trabajar, que se pueden estudiar, que se pueden trabajar. Y mira, si no quieren trabajar, si no quieren trabajar y si solamente quieren estudiar, y las mamás les va a seguir jodiendo, que yo creo que hace bastante mal, por estar de policía, si no quieren trabajar, así y todo su plazo. Pues a ella, pero tú, ¿qué sigues ahí? O sea, Rosa, es que no tienes a dónde ir, no tienes dónde refugiarte, o sea, algún familiar. No estoy enhorabuena porque mis sobrinas siempre me están pidiendo dinero, no te lo paga nada, Rol, tío. ¿Para qué se lo das? Pues encima les tres pasajeros. Sí, porque... O sea, tú te prestaste para tener ese trabajo para poder ahorrar. Sí. Y el dinero que recibes se lo pagues a tus sobrinas. Sí. ¿Y no te puede decir la aprendizaje? Aparte, yo no me siento capaz de dejarla sola. Quisiera que mi hermana me entendiera eso. Y ya regresara y... Ya quisiera que algo necesitas, por mío. Ya no me he dormido. ¿En qué siempre he trabajado? ¿En qué siempre he trabajado? Pues antes, ¿cómo lo hago aquí? ¿De doméstica? No sé, tendré algún trabajo. Me gusta seguir atender, no sé de qué trabajaría, pero eso es el negocio de tu papá, ¿tiene una recaudería? Sí, tiene una recaudería. Pues ellos, ya no existen. ¿Pero conocés el negocio? Sí, yo, o sea, no conocía, pero nunca supe trabajarlo, porque ellos, pues éramos pequeñas, siempre nos dejaban en la casa sola, nunca, nunca pude trabajar con ellos. Ellos tenían sus ratones, yo solamente me acuerdo que me decía a mi mamá que me hiciera cargo de mi mamá, y eso fue lo que hice hasta hoy. ¿Qué? Sí, qué interesante. O sea, que siempre te hicieron responsable de alguien más y nunca pudiste decir que no. Ahora, policía, vamos a conocer a Ixel, porque esta comecita que él hizo su tía, doña Rosa, es bastante rebelde, y que se suma que la vida de este bacán como fue más. A ver. Desde muy pequeña me sentía abandonada por mi madre, rara vez nos prestaba atención a mí y a mis hermanas. No me gusta la vida que llevo al lado de mi tía, ella siempre me lleva a la contraria en lo que hago, y no me gusta que nadie decida por mí. ¿Cómo estás hecha? Pues molesta, enojada. ¿Qué te hizo enojar? ¿De qué te molestó? En primera, mi madre que nos dejó desde los 13, 14, 15 años a mí y a mis hermanas. Y segundo, mi tía es la policía de mi vida, o sea, ya me cansé de estar con él con mis hermanas. O sea, que lejos de agradecerle. No, 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 no. Lejos de agradecerle, le requer más. Ella no tiene la obligación de haber visto por el cariño. Sí, y, 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 y. Y la tabuna.